Hola y bienvenidos a la Hora del Señor Cope. Estamos aquí con un nuevo vídeo de Evolve. Stage 2, claro. Y como veis han actualizado otra vez el Evolve y estamos en la actualización, en el parche de la actualización 2.14, en el que han metido a Cabot de batalla. Y una especie de cajas, que ahora las buscaremos, no sé si están por ahí. Una especie de cajas en plan infierno, en plan cataclismo. Vamos a ver, bueno, vamos primero a ver a Cabot. Vamos a ver por aquí, no, iniciarnos. Bueno, ¿dónde podría haber? Aquí, mira aquí. El personaje. Es un apoyo, ahí está. Aquí tenemos al Cabot normal, el Cabot primero que sacaron, ¿vale? Que tenía este cañón GAU, que daba a través de la tierra, aunque luego lo quitaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pues han metido a Cabot de batalla, que lo que han hecho ha sido cambiar un pelín de habilidades, pero el arma, el GAU sigue haciendo... Bueno, ahora hace más daño de repetición, ¿vale? Así encuentro dónde verlo mejor, porque si no... Aquí sería aquí, sería aquí. Y sería aquí. Y le di a apoyo. Vale, aquí lo tenemos. ¿Vale? El Cabot de antes, pues es este, ¿vale? Pues un cañón de rifle que inflige mucho daño con baja candencia de disparo. Los disparos atraviesan las paredes hasta una distancia moderada. Además, sigue atravesando las paredes, pero hasta una distancia moderada. Armas de medio alcance que fija el blanco y multiplica todo el daño que ha causado al monstruo. Creo que este arma en el Cabot de batalla ya no lo tiene. Y lanza un misión vital que resalta todos los objetivos en un área de efectos grandes. Y la descarga de escudo, que tira escudo, ¿vale? Desde una gran área de efectos, el escudo va desapareciendo en el tiempo. Esas son habilidades que tenía el Cabot normal. Y ahora han metido al Cabot de batalla. ¿Vale? ¿Qué hace el Cabot de batalla? Pues Armas no tiene arma secundaria, solo tiene arma principal, que es un cañón rápido de daño moderado. O sea, hace 40 de daño, por disparo. A lo mejor tiene unos 5 disparos, digamos. Una descarga de energía solar, dirigida a que explota al impactar. Cae una descarga orbital desde el cielo y golpea, y creo que le da un por dos de daño al monstruo, ya de por sí. Una ocultación orbital, lo mismo. Cae un misil o una esfera hacia el suelo, y todos los oleados que estén en el área sin atacar, ganan un buen movimiento y aparte se hacen invisibles. Y luego está la descarga de escudos proyectada, que despliega un proyectil de energía, que explota y aporta un escudo a los cazadores cercanos. ¿Vale? Cuando yo tiro el 4, sale hacia adelante, como si fuera una onda, y explota donde impacte. Y todo lo que esté alrededor, gana un bono de escudo. Muy pequeño, pero gana un bono de escudo. Pero si tú le das al 4 y vuelves a darle al 4, estalla, antes de llegar al objetivo. Entonces, puede ser bueno y malo. Puede ser bueno porque puede ser que ya están alrededor tuyo la gente, o puede ser malo porque las dos sin querer, y porque con la energía y... ya veréis. Con la adrenalina que está ahí en medio de la batalla, le das sin querer y a tomar por cu y pierde la vida. Bueno, pues este es el cabo. Bueno, vamos a ver lo que tiene. Tiene el predeterminado, tiene el camuflaje ártico y tiene la tempestad. Creo que ya no tiene más. Y el diseño de cazador, creo que me han puesto otro, que es Monarca. Para mí parece el de Marvel. La hormiga. Bueno, pues vamos a ir a una partida de caza. Y ahora nos vemos. Hasta luego. Vamos allá. FBI Kraken contra... Nosotros. Una ronda, otra historia, otra racha. Creo que deberíamos probar el revivificador. Voy a dejar lo que son habilidades para que las veáis. Para que las veáis todo. Ya podéis leer y demás. Usar el guante con los monstruos muertos. Oh, estabas al corriente. Si lo que te preocupa es que nos chiremos, es una tontería. Porque si resucitas a un monstruo en la nave, no hará falta que nos chiremos de nada. Bueno, me va a morir todo. Que mente están cerradas. Vamos a por el Kraken. ¿Vale? Ese lado, del otro lado. Tiro por abajo. No. Tiro hacia la izquierda. Recarga el culo. Para. Intenta encerrarlo allí. Sí. Sí, sí, sí. Vamos, satélite, tú puedes. Tiro. No. 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 Dios mío ha pasado, no puedo decir la tengo, mete esa, supongo que no te la has comido, escudo para esta peña se me está parando ya otra vez, no siempre, vale, otro para ti, tira mi tiro, toma venga nene, ahí tenéis el escudo se me va de aquí, vale, hay un átomo o algo que hace que me pete que se paga el sotro no le he dado no, también le ha caído la cúpula han caído la cúpula pero no se va joder 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 que pasa voy a hacer la partida más rápida del mundo te vas a comer esa mi PC no puede con tanto átomo ya está, se ha dejado ya está, se acabó pues pobrecillo hemos hecho un bokeh de lo bueno sí, Lord sí Lord, David sí me 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 bueno, pues eso es todo como veis lo he probado bastante, pero no he probado bastante pero bueno gracias, es una ventaja pues nos vemos en la próxima vez hasta luego adiós